Un amor incondicional No te quiero perder a ti Ay chiquitas, yo las quiero a ustedes Una decisión por tomar Vas a seguir trabajando con el hombre a que amas Que se va a casar con otra Y una inesperada llegada Diego, habla tu padre Hola papá Creo que nos vamos a volver a ver hijo ¿Ah si? En la boda de tu hermano Fernando Este lunes